En condiciones deplorables, sin alimento y hacinadas, así fueron encontradas cientos de tortugas en un allanamiento realizado este martes por la Unidad de Delitos de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la República con el apoyo del MARN, en la Granja La Única, ubicada en el municipio de Rosario de La Paz. El propietario de la granja fue detenido por el delito de depredación de fauna protegida. El lugar donde las tiene acá, que podemos ver, son condiciones deplorables, donde están sumamente llenos de basura, heces fecales, contigo hay una porqueriza, donde se está liberando virus, bacterias, lo cual es un ambiente inhóspito para el hábitat natural de esta especie. En el procedimiento participó personal del MARN, quienes realizaron un conteo y revisión del estado de los colonios, los cuales estaban en mal estado de salud y con mutilaciones en diferentes partes del cuerpo. Ellos nos solicitaron el apoyo para contar, medir, sexar y identificar las especies, entonces fuimos acompañándolos en el proceso a ellos. Habían varios especímenes muertos junto con los vivos, bastante desnutridas. En la granja fueron encontradas 444 tortugas de la especie chamarro, que se encuentra en el listado de especies amenazadas o en peligro de extinción, las cuales fueron trasladadas a cuarentena mientras se evalúa su condición. Se les da tratamiento para luego ser liberadas. ¡Gracias!